hola mis amigos bienvenidos a la preparación del día de hoy un exquisito caldo o consomé de pescado mi nombre es eric y esto es re rico bienvenidos muy bien veamos cuáles son los ingredientes que vamos a usar número uno tenemos el pescado yo estoy usando boca chico y también dorada son dos pescados que son muy parecidos la diferencia es que la dorada tiene dientes entonces vamos a limpiar muy bien los trozos de pescado para poderlos cocinar muy bien este caldo lo vamos a preparar de una manera muy deliciosa y vamos a usar cebolla larga cebolla puerro pero sólo un poco yo aquí les muestro lo que estoy usando para este caldo también usaremos tomate pimentón pimienta negra molida vamos a tener unos plátanos verdes para hacer unos patacones bien sabrosos tenemos dientes de ajo color limones no sólo para la limpieza del pez sino también para acompañarlo en la comida tenemos condimento de su elección cilantro rama de apio perejil y sal común teniendo esto claro vamos a comenzar primer paso vamos a lavar y limpiar el pescado yo el pescado lo mande a arreglar pero ustedes saben que igual hay que terminar de quitarle algunas escamas y limpiarlo muy bien por dentro y así hacemos para cada pedazo de pescado que tengamos si están preparando la parte de la cabeza pues limpien muy bien quitan las agallas y todo lo que tenga que sacar de ahí y ahora vamos a usar limón el limón es muy importante porque nos va a ayudar a limpiar el pescado y también a que las espinas se ablanden un poco mientras el limón hace su efecto vamos a picar los vegetales que usaremos en esta preparación mientras pico todo quiero decirles que se suscriban al canal también que comenten que dejen su like e invitarlos a que se pueden ver en esta preparación para que me sigan en las redes sociales pueden ingresar a instagram como arroba rey en el piso rico que en el piso también me pueden encontrar en facebook y de esa manera pues van a estar enterados de cada preparación que vayamos subiendo en el canal de youtube principalmente picamos picamos el pimentón lo limpiamos bien y lo vamos a aplicar les voy a dejar las redes sociales en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar y tengan toda la información y tengan toda la información a la mano este caldo o consomé de pescado que estamos preparando hoy es ideal para preparar en los desayunos preparar también a los almuerzos nosotros lo vamos a enseñar a preparar así lo vamos a preparar con patacones queda muy sabroso un punto importante a la hora de picar el perejil es que el sabor del perejil debe quedarse en las hojas a veces las personas lo pican demasiado y lo que hacen es que el sabor del perejil ese pigmento verde se quede es en la tabla y no se quede dentro de las hojas ahora vamos a picar finalmente el ajo si ustedes lo quieren hacer así está muy bien si lo quieren hacer como una pasta también lo pueden hacer para hacer la pasta pues simplemente le agregan un poquito de sal y usando la sal pues vamos a hacer muy bien la pasta le pasamos el cuchillo algunas veces y ya vamos a tener una pasta rica para poder mezclar con los demás vegetales que picamos mezclamos muy bien porque este es el guiso que le va a dar el sabor a la carne del pescado el próximo paso es adobar nuestro pescado agregamos sal por fuera por dentro que por las rayitas que le hicimos también lleve ahí el pescado ustedes la sal el adobo que ustedes vayan a usar entonces agregamos sal agregamos también la pimienta negra molida agregamos el condimento que ustedes les guste más el de su preferencia este proceso se puede hacer en el agua pero para que la carne del pescado vaya más rica entonces lo estamos adobando con anticipación este caldito va bien al desayuno va bien al almuerzo habrá personas que en el desayuno lo quieren acompañar con arepa blanca está muy bien habrá personas que al almuerzo lo quieran acompañar con yuca también está bien igual les va a quedar delicioso que se puede hacer en el agua y 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 una vez que hayamos terminado de adobar nuestro pescado vamos a rellenarlo muy bien entonces vamos a usar la cantidad que consideremos necesaria de relleno ustedes van mirando que el guiso el alcance para los trozos de pescado que ustedes vayan a cocinar después de que los rellenemos los vamos a llevar a un bowl y los vamos a dejar marinar durante una hora cubrimos con papel vinipel y los llevamos a la nevera mientras está nuestro pescado en la nevera y ustedes pueden aprovechar y suscribirse al canal o dejar un comentario y si tienen otra idea de cómo preparar un delicioso caldo de pescado muy bien ya pasó la hora y aquí ya se concentraron los sabores esto le va a dar un sabor exquisito al caldo de pescado porque ya el sabor va dentro de la carne del pescado y ahora vamos a usar la cantidad necesaria de agua dependiendo de los trozos de pescado que vayamos a cocinar yo estoy cocinando cuatro pedazos de pescado por eso estoy usando más o menos dos litros pero ustedes van mirando la cantidad de trozos que vayan a preparar y así pues van a agregar el agua tengo aquí rama de apio ya la lave la limpie y se la voy a agregar al caldo cuando el caldo esté pues entonces se la podemos sacar ahora le vamos a agregar color al gusto a mí me gusta que el caldo se vea de buen color y no se vea de pronto pálido mezclamos muy bien y vamos a llevar al fuego aproximadamente 40 minutos a fuego medio alto también recuerden estar probando de sal para que vayan corrigiendo bueno mientras termina de estar el caldo que ya casi va a estar vamos a preparar los patacones con los que vamos a acompañar el caldito esta es una receta que se puede aprovechar en cualquier día de la semana también si por ejemplo usted de las personas que recién salió de casa y no sabe cocinar muy bien puede guiarse con este vídeo para hacerse su caldito bien delicioso en casa ahora ya habiendo sacado los patacones del aceite los vamos los vamos a aplastar yo estoy usando una pataconera ustedes pueden usar el método que tengan en su casa recuerden que esto se debe hacer en caliente yo estoy usando aquí la mano pero para que ustedes no se quemen pueden usar un cuchillito para despegarlo aquí el plástico y de esa manera poder hacer la segunda fritura el cilantro si debe ir finamente picado se lo podemos agregar directamente en la olla o cuando ya hayamos servido el caldo en un plato y la sal se la debemos agregar a los patacones cuando estos todavía están calientes y caldo de pescado sin limón no es caldo de pescado díganme si no es lo primero que se debe conseguir listo el caldito vamos a servirlo y vamos a colarlo hay personas que les gusta que únicamente les quede el consomé con el pescado ese es el caso de mi esposa pues que aquí me está diciendo que no le vaya a dejar ese ojito por fuera del caldo porque a ella le encanta el sabor que le aporta el caldo a mí sí me gusta que el caldo vaya con los pedacitos de los vegetales que le picamos pero eso ya depende de ustedes es más habrá personas que saquen el picado lo licúen y se lo vuelvan a agregar a la olla para que le dé mucho más sabor ahora agregamos el cilantro y vamos a acompañarlo con los patacones y por supuesto con el limón no puede faltar un limón en el caldo de pescado mis amigos este fue el vídeo del día de hoy díganme si no están antojados cuando le estamos agregando limón a este delicioso caldo comenten cómo les va a quedar el suyo mi nombre es eric y este delicioso exquisito caldo de pescado me quedó re rico nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo